El tema de este año de la apelación anual diosesana es el llamado a conocer al amor y el servicio a Dios. Ahora, escucharemos a uno de nuestros diáconos y su esposa cómo ellos han hecho esto. Nosotros nos conocimos en Macomb. Mientras ambos estudiamos para nuestras licenciaturas, fue amor a primera vista. Yo lo vi de diferente manera. Yo sabía que quería entrar al matrimonio y mi primera pregunta acerca de el número de hijos. Desde el principio, estuvimos abiertos a los hijos, pero estábamos formados pobremente. Antes de escuchar una humilidad de Juan Pablo II, donde decía que cada acto del amor matrimonial debe estar abierto a los hijos, yo tomé la decisión de conformar mi vida de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Mary Ann trabajó conmigo para ayudarme a entender las enseñanzas de la iglesia. Acerca de la planeación familiar, nosotros terminamos con nueve niños. En el transcurso de 20 años, estar casado de la manera en que Dios desea que debemos estar. Nuestro matrimonio ha sido grandioso. Hemos permitido que el amor de Dios se ha transmitido a través de nosotros y ha creado un amor muy fuerte entre nosotros. Nosotros hemos trabajado varios años con el programa Precana. Compartimos nuestra experiencia y le decimos a las parejas la verdad del matrimonio. Ha sido muy gratificante para las parejas y para nosotros. Muchas veces no somos muy populares cuando proclamamos la verdad en las clases, en las evoluciones, algunas parejas que no son muy agradecidas. Pero otras han dicho que las clases han ayudado a transformar la relación entre ellos y la relación con Dios. Solo porque quería ser un diácono no significaba que me convertiría en un diácono. La formación duró cuatro años. Fue un proceso de discernimiento. Exploramos nuestra fe y yo me di cuenta de que necesitaría el apoyo de Mary Ann a mi llamado. Si es que iba a funcionar, ambos lo discernimos y sentimos que el diaconado era nuestro llamado. Se nos han dado regalos que le regresamos a Dios. Esto ocurre claramente en el ofertorio, en la misa. El pan y el vino que traemos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos entregamos nosotros mismos. Por eso es muy importante ir a misa seguida. Nosotros le decimos a Dios, haz de mí lo que tú desees. Traemos nuestros pequeños regalos a Dios y Él los usa de una manera extraordinaria. Cuando escribo mis homilías, lo hago en la capilla de adoración. Estar en presencia de Dios eucarístico. Me permite ofrecerle mi voz. De esta manera, puedo predicar con su voz. Hubo un tiempo en el que alojamos a una estudiante de intercambio extranjero de China de nombre Jing Jing. Solía decirle que si mi trabajo me llevaba a China, yo buscaría a sus padres. Bueno, mi trabajo me llevó a China. Mi trabajo me llevó a China. Nos dieron un recorrido por la ciudad y fuimos a misa en la catedral. Antes de la misa, el padre de Jing Jing me dijo, háblame de Dios. Yo respondí, creemos que Dios es amor. Él nos creó por amor y para amar. Su padre dijo, lo sé, porque es la forma en que tú trataste a mi hija. Cuando escuché esto, me sorprendió. Pienso como mis amigos de China tienen hambre de Dios y como no cuentan con los medios suficientes, recursos para aprender de él. Me di cuenta de cuán bendecido estamos en América, en nuestra diócesis y en nuestras parroquias. Por eso es que el apoyo de la apelación diosana es nuestra oportunidad de conocer, amar y servir a Dios. Estoy de acuerdo con el diácono Joe. Estamos bendecidos en nuestra diócesis por la Eucharistía. En todas nuestras iglesias está el Cristo resucitado. Le rezamos para confortarnos y que nos rete. En nuestras escuelas católicas, nuestros niños pasan siete horas al día en un ambiente católico. Aprenden de Dios. Otras oportunidades para conocer mejor a Dios son los retiros, acto en mí, cursillo y tech. Muchos jóvenes en nuestra diócesis están considerando el sacerdocio. Estas vocaciones apuntan el futuro. Vemos otras oportunidades de amar a Dios en las vocaciones, el diaconado, permanente y el matrimonio. Oportunidades para servir a Dios a través del Centro de Recursos Familiares. La marcha y misa de hombres en marzo. La marcha y misa de hombres en marzo. Y con la despensa de caridades católicas móvil. Los católicos de mi edad recuerdan el Catecismo de Baltimore, donde se preguntaba, ¿por qué Dios te hizo? Sabíamos la respuesta. Dios nos hizo para conocerlo, amarlo y servirlo. Por eso con tus regalos, la diócesis de Peoria puede hacer esto. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.